Aquella melodía me dejó sin aliento, era tan romántica que aluciné en mi asiento Aquellas manos que le hacían sonar, eran las manos de un pianista genial Todo era romance y alegría, y yo creí que renacía ese día ¿Quién había hecho aquella melodía? ¿Quién había hecho aquella melodía? ¿Quién había tenido tan gran idea? ¿Cómo entraban sus armonías? ¿Cómo llenaban el agua sus fantasías? ¿Cómo hay quien puede vivir sin armonía? Aquella melodía me dejó sin aliento, era tan romántica que aluciné en mi asiento Aquellas manos que le hacían sonar, eran las manos de un pianista genial ¿Quién había tenido tan gran idea? ¿Cómo entraban sus armonías? ¿Cómo llenaban el alma de fantasías? ¿Cómo hay quien pueda vivir sin armonía? Aquellas manos que le hacían sonar, eran las manos de un pianista genial Toda era romance y alegría, y yo creí que renacía ese día ¿Quién había hecho aquella melodía? ¿Quién había hecho aquella melodía? ¿Quién había tenido tan gran idea? ¿Cómo entraban sus armonías? ¿Cómo llenaban el agua sus fantasías? ¿Cómo hay quien puede vivir sin armonía? Aquella melodía me dejó sin aliento, era tan romántica que aluciné en mi asiento Aquellas manos que le hacían sonar, eran las manos de un pianista genial ¿Quién había tenido tan gran idea? ¿Cómo entraban sus armonías? ¿Cómo llenaban el alma de fantasías? ¿Cómo hay quien pueda vivir sin armonía?